Bueno, el stand-up, ¿qué te puedo decir? Es algo que me gusta mucho. Eso es lo primero que te voy a decir. Después te puedo decir que el stand-up es una forma de hacer comedia en donde siempre la persona que está haciendo stand-up interactúa con el público. De mucho o poco, pero tiene interacción con el público. Se hace de parado, normalmente, y se basa en un monólogo en donde la persona no tiene ningún personaje sino que se basa en ser la persona misma en contar anécdotas de su propia vida en donde, por supuesto, se le pueden agregar cosas que sabe de algún amigo, de algún conocido o algo pero básicamente es hacer comedia con uno mismo. Sabemos que por ahí en San Carlos no se ve mucho. ¿Cómo fue que te encontraste el stand-up? Bueno, el stand-up apareció de casualidad en mi vida. Siempre me gustó ver stand-uperos, eso sí, siempre. Pero bueno, hace unos años atrás una amiga me invitó a hacer teatro en San Carlos Norte, me voy a San Carlos Norte a hacer teatro me apasionó, me gustó mucho, fue muy divertido, es muy divertido hacer teatro y siempre hacíamos teatro en base a la comedia. Una de las veces que estuvimos, el profesor me da una parte en donde yo hacía un monólogo. Eso me gustó mucho, el no depender de nadie para poder hacer un remate, una cosa, me gustó mucho. Entonces me conecto, empiezo a buscar, empiezo a buscar y me conecto con la gente que hace stand-up en Santa Fe. Me conecto con la profesora, justo, bueno, iba a arrancar un curso presencial y bueno, empezó la pandemia. Al poquito tiempo me llama mi profesora, que es Tati Pérez, que si la buscan en Instagram es soy Tati Pé. Y ella me conecta y me dice, se conecta conmigo y me dice que va a ser un taller virtual, si me interesa. Entonces le digo que sí, ni bien empezó la pandemia. Entonces ni bien empezó la pandemia, empecé los cursos y de ahí en más, todo curso que hay dando vuelta, lo tomo, compro libros, me intereso, me conecto con uno, con otro, stand-up, pero es una relación muy linda. Y bueno, la verdad que Tati es una persona bárbara y te facilita un montón de cosas. En estos cursos, ¿qué es lo que se aprende? Se aprenden las técnicas. Si bien es una forma de hacer teatro, digamos, no es teatro. Porque, bueno, tenés técnicas en donde cada tantos segundos tenés que sí o sí hacer un remate, algo cómico, o cortar lo que estás hablando y cambiar de tema. Te enseñan, bueno, cómo se hace, te enseñan las técnicas, las formas, las formas de pararte, porque tenés que estar siempre parado en el escenario. No podés sentarte y tenés que estar siempre con el micrófono en la mano también, que no es lo mismo que el teatro en donde vos tenés otra actividad arriba del escenario. Lezano tiene mucha conexión con el público también. ¿Tuviste la experiencia ya con el público? Sí, 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 tuve la suerte que sí. Bueno, mi profe, ella, una vez que haces el curso con ella y todo, después te va ubicando en distintos shows, así que sí, tuve la suerte de poder hacer ya, sí. ¿Y cómo es crear un monólogo? ¿De dónde salen los chistes? ¿Cómo los pensás? Es la cosa de mi vida, la verdad. Son las cosas de mi vida. Mis amigas siempre dicen que si me van a ver es lo mismo que verme en vivo, porque bueno, es lo mismo que estar conmigo, porque bueno, es así. Sí, qué sé yo, uno trata de reflejar lo que uno aprende mientras lo estás aprendiendo, que es volcar la vida misma en forma cómica, en forma risueña, buscarle a todo algo cómico. Para aquellos que todavía no saben lo que es el estándar, porque por ahí se quieren saber un poco más o adentrarse en lo que es, ¿qué escuelas podrías recomendar? Hay muchísima variedad de estandaperos, hay muchísimos. A mí en forma particular, a mí me gusta mucho Ezequiel Campa, me encanta. Me gusta Nicolás de Trasí, que tiene otro, no es parecido a Campa, pero también me gusta mucho, Errada Gas, bueno, está ahora que está extremadamente de moda, Moldaski, pero Moldaski ya hace otro tipo también de cosas, ya está haciendo otro tipo de cosas. Y bueno, no quiero dejar de decir que la mejor estandaper que pueden llegar a encontrar es mi profe. Hay muchos tipos de estandaperos, más familieros. Sí, sí, hay muchos tipos de estandaperos. Tenés el estandaperos familiar, el estandaperos más picaresco, y después está el otro tipo de estandaperos, el estandaperos fuerte, en donde, bueno, hay temas fuertes en donde, bueno, se tratan con humor, pero bueno, no a todos les gusta. Es muy variado, muy, muy variado. Y hay algunos que interactúan un poco con el público, y hay otros que interactúan muchísimo con el público. Eso también depende de la forma de cada uno. A mí me gustan todos. Todos. ¿Va a haber posibilidad de verte actuar aquí, en la ciudad, en algún momento? Y qué sé yo, no sé, qué sé yo. Eso depende. Yo sé que, como es que, bueno, Tati, ella quiere venir a traer un espectáculo acá, así que, bueno, seguramente en algún momento ella va a venir para acá y, bueno, sí, qué sé yo, no sé. Esas son cosas que no se saben. Gracias. Gracias. Gracias.